Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida Los trabajos que desarrollan en los diferentes municipios los IDEAS o Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental han brindado muchos frutos para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y del cuidado de nuestros recursos naturales En el municipio Restrepo se realiza un proceso muy importante de lombricompostaje Este proceso se viene trabajando hace más de tres meses aproximadamente con el PROCEA y con el CIDEA que son proyectos ambientales institucionales que trabajan enfocados al buen manejo de los residuos tanto de la cocina como los residuos que podemos reutilizar y reciclar en casa Tenemos un piloto con 20 familias Ese es un trabajo interinstitucional como tú sabes es liderado del CIDEA y en el CIDEA se convocan muchas instituciones Entonces en este hermoso proyecto que estamos realizando en Restrepo pues se ha vinculado al SENA que ha hecho las capacitaciones para que se pueda implementar el proceso está Smurf el Capacartón de Colombia que nos ha apoyado con los materiales para construir las lombricomposteras y nos ha apoyado con semillas e igualmente lo mata que ha apoyado con semillas y que somos parte de esa idea La idea de utilizar residuos que usualmente van a la basura mejora no solamente la cantidad de estos que producimos sino que se convierten en abonos que ayudan a las plantas ornamentales en los hogares La lombricompostera casera nos lleva a trabajar con todos los residuos de la cocina así lo que son las cáscaras de la papa, de la zanahoria menos los que son los residuos cítricos lo de las frutas ácidas nos sirven para alimentar las lombrices que las cuales ellas nos van a producir un humus de dos categorías uno que va a ser sólido y el otro que va a ser líquido ambos van a servir para suministrar a nuestras plantas en la casa o para nuestros diferentes cultivos Ha sido muy bien visto de hecho ya en otros barrios también nos están solicitando que bueno que podamos hacer este trabajo porque se ve por un lado estamos haciendo un proceso de integración familiar más en estos momentos de pandemia esto ha convocado a que la familia se reúna porque la gran mayoría de estas actividades educativas las hemos hecho vía whatsapp entonces la familia se reúne nos manda lo que han hecho se vuelve a retroalimentar los niños que han estado participando activamente en este proceso y que van a ser pues los que esperamos continúen con esto y también para disminuir un poco vinculándonos con el manejo de los residuos sólidos disminuir esa cantidad de residuos que se van pues al relleno sanitario y que se pueden aprovechar La importancia de estos procesos es también generar conciencia de la participación y contribución nuestra en problemáticas ambientales que poco a poco podemos aportar a su solución y hoy en día pues hemos visto la necesidad de tener nuestros propios procesos de siembra de cilantro, de cebolla sin necesidad de tener tantos insumos químicos en casa entonces esta es una manera de contribuir al medio ambiente y de reutilizar lo que tenemos en casa Como se ha mencionado en otras oportunidades la contribución de todos es muy necesaria en la resolución de nuestras problemáticas ambientales y así como en Restrepo en otros municipios se busca que la participación comunitaria crezca Desde el primero de enero de este año hay un nuevo código para la disposición de los residuos sólidos por ello ahora debemos utilizar bolsas de diferentes colores para hacer una mejor separación desde casa Utiliza bolsas blancas para los residuos aprovechables Bolsas verdes para los residuos orgánicos y bolsas negras para los residuos no aprovechables CBC, más cerca de la gente Conéctese con nosotros al correo electrónico cbcnoticias arroba cbc.gov.co O escríbanos a la carrera 56, número 1136 Edificio de la CBC en Santiago de Cali Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida